Los saluda Ricardo Aparicio, director del Centro de Investigación para Familias de Empresarios BBVA del IPADE. Hoy quiero platicar de un gran tema, la sucesión. A mí me gusta empezar platicando de la sucesión o verla como un momento clave en la vida de las empresas familiares. Hombre, no quiero ser negativo, pero para mí es una situación de crisis. La palabra crisis tiene distintas acepciones, pero desde el punto de vista de su etimología, que viene de una palabra griega, significa decisión, juicio, resolución. Es un momento de crisis porque es un momento de decisiones, de cambios importantes. Hay muchas situaciones que se transforman en una transición generacional, claramente de líderes. En la empresa es muy obvio, hay un director general en un momento y luego tiene que haber un nuevo director o directora general. Y en la familia pues también hay esos cambios de liderazgo. Hay una recomposición del poder, poder que dan las acciones. Quizá había una concentración en una o pocas manos y esto se puede distribuir en más personas, entonces puede haber ya grupos de poder. Hay un reparto del patrimonio y claramente el dinero pues puede generar ahí tensiones o situaciones complicadas. Las transiciones generacionales, las sucesiones, son situaciones donde si hay problemas soterrados, pueden estos aflorar, hay un riesgo claro de que los conflictos se adjudicen. Si a las crisis internas que se pueden dar, por lo que hemos platicado, se suman crisis de empresa, la sucesión se da en medio de un proyecto o de una situación de transformación, de cambio interno importante en la empresa y además hay una situación de entorno complicada, hombre, pues acaban siendo muchas crisis ocurriendo al mismo tiempo. Por eso es una situación que hay que tratar de adelantar, de ponderar. Hemos acuñado aquí en el IPAD la frase de que toda sucesión sucederá y básicamente hay dos opciones en lo que esto ocurra. Una sucesión planeada, la anticipamos, la prevemos, la trabajamos o una sucesión súbita. Esto es, que ocurre cuando la vida de la persona que está al frente del negocio termina. No por algo planeado, sino porque algo que ocurre, ley de vida. Y para que una sucesión también se dé, pues tiene que haber un sucesor, ¿no? Alguien tiene que tomar la estafeta. Y esa persona puede venir de la propia organización, preparada en la empresa, lista, capacitada, habilitada para tomar esa posición. O a veces tenemos que traer personas de fuera. Esto nos lleva a cuatro situaciones posibles. Una sucesión planeada con un sucesor listo, pues normalmente pensamos que es una sucesión tranquila. Aunque venimos preparando a alguien adentro de la organización, si esto ocurre de manera súbita, pues se vuelve preocupante. Quizá la persona no está del todo lista, no es el momento idóneo. Aunque planeemos la sucesión, tiene que venir alguien de afuera a hacer este relevo, normalmente lo vemos como algo riesgoso. Sobre todo por la cultura, el entender estas relaciones, que como ya lo platicábamos en alguna otra cápsula, son más complejas en las empresas familiares, entonces se vuelve una sucesión riesgosa, porque ese individuo que viene de fuera, pues puede ser no aceptado o no entender muy bien sobre todo las dinámicas de la familia. Si la sucesión es súbita y tiene que venir alguien de afuera porque no hay nadie preparado, normalmente es una sucesión peligrosa. El riesgo de que esto no funcione es muy amplio. Desde el CIFEM, BBVA, hemos realizado un estudio donde nos damos cuenta que prácticamente la mitad de las empresas familiares no tienen nada establecido en esta dimensión. Una tercera parte, hay algunas ideas, pero nada en concreto. Y luego de esa otra tercera parte, sí está claro en algunos, menos del 10 por ciento, y casi un 20 por ciento lo tiene parcialmente definido. ¿Qué nos estamos encontrando? Bueno, pues hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer, algo que no conviene esperarnos a que ocurra de manera súbita o intempestiva. Una sucesión hay que verla en cuatro grandes dimensiones. Hay un tema claramente de personas, hay un fundador o fundadora que tiene que preparar su salida con tiempo, y hay un sucesor o sucesora que tiene que recibir la estafeta y que también hay que preparar con tiempo. A ver, son procesos que pueden durar entre 5 y 10 años. Por otro lado, hay que preparar a la empresa en dos dimensiones, en saber ser profesionales, cómo gestionamos la empresa de una forma profesional, y también desde el punto de vista de su gobierno, de estos consejos de administración, que ayuden en esta transición de manera importante. Y finalmente, la cuarta dimensión, donde hay que preparar a la familia, en estos cambios de liderazgo, en estos cambios de poder, en esta recomposición de los perfiles, de los roles que vamos a conseguir, y la decisión muy importante de cómo familias, si queremos seguir juntos, y cómo vamos a trabajar para beneficiarnos todos de este proyecto empresarial, y de ayudar a que todos en la familia se sigan desarrollando de manera importante. Una sucesión, lo decimos muy rápido, pero es un proceso largo, complejo, que no conviene retrasar, que hay que trabajar. Por supuesto que hay mucho que estudiar en este tema, pero bueno, pues ahorita brevemente, sernos conscientes de la importancia de asumir este momento de manera importante. Un momento clave, ojalá no sea un momento de crisis que nos quiebre, que nos rompa, sino un momento que se prevea y que podamos asumir de manera éxitos. Ipade The World Calls 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 Gracias.